A los muchachos de la prensa, gracias por acompañarme en este día martes, día 2 del mes de febrero. Estamos aquí en la comunidad de la otra banda, lo que es específicamente la botica popular, como se le dice. Estamos junto a la doctora De Olio, a la vicealcaldesa Rosalía Martínez, a la encargada de la supervisora de PROMESECAR y tenemos a Marlene Villavicencio, que va a ser la que va a estar trabajando y dándole servicio a todos los usuarios de la botica popular. En días pasados, hace par de semanas, me habían comunicado algunos municipios de aquí, de la otra banda, que esto estaba cerrado, que la joven que estaba frente a la botica, está embarazada y de licencia y todo eso. Eso lo comprendimos. Vimos las inquietudes de las personas de aquí, de la otra banda. De una vez me puse en contacto con la doctora De Olio e hicimos los pasos correspondientes. Y gracias a Dios y a la Margarita, que es la jefa de la directora de la farmacia del pueblo, entonces el viernes la visité y pude hablar con ella. Le dije que si estos medicamentos ya estaban aquí en la botica, no era justo que se pasaran y no fueran distribuidos o vendidos a las personas de casos recursos, que son los que visitan y vienen a comprar aquí. ¿Por cuánto tiempo estuvo cerrado? Bueno, me dicen que cuatro meses. Cuatro meses. ¿En qué hasta de noviembre? Sí, cuatro meses. ¿Tres meses? Tres meses. ¿Tres meses? Está bien, doña. Cuatro meses, sí, sí. ¿Por qué no? Entonces, nada, lo importante es que estamos por aquí reaperturando y cumpliendo con mi palabra, que le dije que se iba a reaperturar y estoy aquí dando la cara y entregándole otra vez a la comunidad de la otra banda, su botica popular. Así es. Lo importante también, mi gobernadora, con su permiso, escuchar también a la doctora. La doctora, saludos. Sí, buena. La doctora Daisy Deole, yo soy la directora de área de la Alta Gracia. Sí, yo estuve todo el tiempo dándole seguimiento a esta situación, a pesar de que las farmacias del pueblo son independientes del sistema que nosotros manejamos. Nosotros pertenecemos al Sistema Nacional de Salud y ellos a las farmacias del pueblo. Inmediatamente yo me enteré de la situación, aproximadamente a finales de noviembre, estuve en contacto en San Pedro de Macorí con el jefe mío, el director nacional, el doctor Pedro Clasto, que es el director de la regional. Nos comunicamos con Margarita, donde yo me mantuve un promedio de dos meses, hablando con ella día a día y tratando de que esta situación se regularizara. Ella, gracias a Dios, recibimos el apoyo de ella. Ella estuvo siempre dispuesta y en la disposición. Sabemos que esto es un proceso, que las cosas a nivel de salud no son tan fáciles como se piensa. O sea, hay que entrenar un personal, hay que capacitarlo, hay que seleccionar la persona calificada. Y eso se mantuvo en ese proceso hasta que hoy al final ya nosotros tenemos a la persona que va a estar aquí, que va a estar recibiendo un entrenamiento para ya darle apertura a la farmacia, que es lo que queremos, que la farmacia y que las cosas se solucionen, que sigamos trabajando y dándole el servicio a los usuarios que tanto lo necesitan y necesitan su medicamento y sabemos que aquí lo pueden recibir un bajo costo. Nosotros queremos decirle a la comunidad que nosotros estamos siempre dispuestos a colaborar, independientemente de que sea otro ministerio que no nos corresponda, pero todo lo que se relacione con salud nosotros vamos a estar vigilantes y que se pueden acercar a nosotros, que nosotros haremos lo posible por resolver esta situación. También estuvimos viendo que la alumbración de la UNAH está muy oscura en la noche. Ya yo me comuniqué con la EDS aquí, con el director, y estamos trabajando para tratar de alumbrar esta zona. Ya estamos en ese tipo de trabajo también. Martina, ¿algo más que agregar? Sí, ya vamos a poder comprar desde las 2 de la tarde. Va a estar la joven, la persona vendiendo. Ya puede venir la comunidad y los campos aledaños de la otra banda a venir a comprar desde las 2 de la tarde, de lunes a viernes. También como usted dijo, gobernadora, que se iba a aperturar y en este momento se está haciendo. Palabra comprometida y palabra cumplida, así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Esta reapertura en el día de hoy de la farmacia o la botica popular de la UNAH, de la otra banda, que estuvo cerrada por unos 3 meses, la señora gobernadora junto de algún personal, junto de la vicedirectora del distrito municipal de la otra banda, pues le dieron apertura oficial a esta farmacia del pueblo, como se le conoce. Nosotros continuamos, usted no le cambie, desde el distrito municipal de la otra banda. Gracias. 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 Gracias.